De mí te has olvidado y mientras tanto quiero te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con esta chula pente Para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó también Que se me llevé de quizá Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer Y nunca más dejarnos, probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó también Que solo yo Que solo yo les pise Ay muchachos Para que vean como se le damos a la mamá aquí